Tú, da pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, ay, sé que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo, yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúe tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuadito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Va pa' comerte toda todita, bebé Tú, tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, sé que la nota nunca se va No hace falta nada, no hace falta nada, bebé Tú, pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, sé que la nota nunca se va No hace falta nada, no hace falta nada, bebé Tomás, Barón y DJ Tomás, Barón y DJ Yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me da uno, bebé Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, sé que la nota nunca se va No hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, nada, sí estás tú